Éxodo capítulo 27 Éxodo capítulo 28 Éxodo capítulo 28 Al lado del aquilón habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de metal, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Ancho del atrio, del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por la parte del levante, al oriente habrá 50 codos. Y las cortinas del un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos, de cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de bordador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio en derredor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de metal. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de metal. Todos los vasos del tabernáculo en todo su servicio y todos sus clavos y todos los clavos del atrio serán de metal. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos, delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.